Hola que tal estáis bienvenidos gente bienvenido un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y bueno como podéis comprobar vamos a hacer una competitiva competitiva vamos a ganar no hay peros bueno si me trae a bueno voy a primera simetra pero no tenemos a nadie que cure excepto este a ver vamos a ver cómo se comporta soldado vale a ver he hecho una de cola abierta de competitiva porque me he puesto a vamos a salir de bronce de competitiva y a ver qué tal tío porque no se abre no no otra vez tío lleva lleva tirándome de las partidas varias tío volver volver a ver a la buena aquí estamos otra vez gente bueno la gente yo no sé qué pasa tío han matado a todos mis compañeros y yo no puedo hacer nada por el simple hecho de que me han tirado vale 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 tío 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 necesito curarme me cago en tu me la ha quitado la tracer que asco tío que mal oye gente me gustaría manejar bastante bien a tracer me gustaría manejarla a ella fíjate creo que me gusta más tracer que sombra mierda me he quedado ahí pero bueno no pasa nada tío 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 es que está viniendo por mí es que está viniendo por mí gente necesitamos curarnos necesitamos a alguien que cure y estos tienen dos es que yo no entiendo por qué no por qué no eligen a alguien que cure no mierda quería poner el otro espérate que me esconda espérate que me esconda un poquito a que venga mi gente vale ahí no por aquí no era perdón no me fastidie me está fastidiando que ahora tengo a varios what pero si le he dado tío tienen a tracer y a sombra que mareo tío y sí que estamos tocando el punto me cago en todo sí que estamos tocando el punto tío vale vale me voy a meter por aquí métete tú también tío 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 es que no se mete mi hija gente ya no sé qué más ponerme ya no sé qué más personaje elegir gente es que si no me elijo otra vez a tracer vale está fuera vale 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 fuera tío venga venga ahora sí epa perdón que no la había visto tío tío es que haya tenido que what que va a venir ahora la tracer por acá mierda se ha de te la he transportado mierda se ha metido para allá espérate que voy que voy bueno recupérate me cago en su ¿dónde está? vale tío vete a tomar por saco mierda me la va a matar espera 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 tracer espera espera tracer espera espera venga 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 yo no sé ni cómo lo ha conseguido pero lo ha conseguido vale vale venga va a ver quién va más venga 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 jaja ahí estamos vale ahí estamos tío si me va a dejar luchar contra ella vale venga tío me voy me voy me voy vente 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 si están aquí están aquí nuestros compañeros vamos a ver cuidado que a ti te ahí 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 vale 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 venga ahí no he podido mierda lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal ha sido mi culpa ahí 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 vale no puedo no puedo eh no puedo vale 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 si tú vas fuera ahí está vale vale tú estás fuera tú estás fuera y tú también bien oh como que esto es fuera no mierda he pasado por bueno 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 no pasa nada no pasa nada pasa nada pasa nada tú fuera tú fuera tú también tú también todo mi equipo vale vale tenía que salvar a mi equipo tenía que salvar a mi equipo vale hemos llegado ok vale oye os dais cuenta que con moira ya voy controlando un poco más hago subidas bajadas y eso eso estoy dándole otra vez caña también de hecho prácticamente estoy tocando todos los personajes y de un año para otro creo que mejorado bastante porque de hecho el año lo estaré lo habré cumplido final de diciembre principio de enero y estamos ya terminando enero cuando lo estoy haciendo este creo que se subirá el 30 voy a seguir con moira vale hemos hecho 16 y me muerto 4 veces no esta mal te voy a quitarme esto ahí vale ahora si vale necesito estos fuera y esto también por si acaso esto también fuera todo fuera no quiero ni Peter ti en serio que me la van a matar que he tenido que poner hay mierda no lo he hecho bien vale quiero subir aquí sé que tío me estoy yendo por el otro lado no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa WTF pero que ha pasado aquí dale tu fuera vale pero porque estoy saltando no lo entiendo estoy saltando y no no lo entiendo tío esto se me muere vale vale necesito un momento necesito un momento que me muero yo tío 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 vale venga tú vas a ir fuera tú también bueno tú también WTF perdón ah por favor que agobio todos ahí todos apelotonados no pasan no nos decimos nada Todos derechos Hala Espera que voy Que voy Vale Eh, vas a ir fuera Vas a ir fuera Vas a ir fuera Vale Ahí estamos Vale No puedo Mierda, le he dado la ulti sin querer Perdón Que agobio Que agobio hay todos Me da agobio, en serio Tío, muerte del equipo En Nos queda un minuto Vale Tío, si no te mueves Me ayudarías muchísimo ¿Sabes? Tío, tío ¿Dónde la tira la otra? 22 Vale Bueno Gente, soy con Moira ¿Eh? Y todavía no ha terminado la partida Recordad que estáis hablando Conmigo Y que Me gusta muchísimo Jugar con Con Moira Vale Espérate que voy Vale No nos vamos a poner delante Si puede ser Vale No Mierda Ah Han venido por mi Las dos Tío Han venido por mi La Mercy Y la Tracer Han venido las dos En filas Oye Por la Tracer No está haciendo Nada mal Vale Tío Tío Esto es para allá No te puedo curar Vale A ver Que tal Es que necesito curarme Para poder Seguir Tío Bueno Por lo menos He tirado Tres para atrás Intentando a mi Matarme Es que no puedo No puedo Más Son Cuanto Queda Dos minutos Vale Es que se está poniendo Detrás Guay Genial Tío No tenemos que dejar Que avance La carga Pero es que No sé Que más hacer Tío Se han elegido El Genji Tío Que tenemos Dos tanques Supuestamente Tengo que tener Un cuidado Con esta Tío No te vayas Que no puedo Tío Vete a tomar Por saco Vale Tío Tío Me va a matar Es que me viene A por mí Tío Es que no puedo No No se puede 60 segundos Yo creo que ya Habrá llegado Ha alcanzado Lo ha alcanzado Tío Pero es que No sé Vamos a ver Tío Tío No puedo No puedo Tío Es que no se puede A ver A ver Voy a darle Un poco La tabarra Es que soy La única Super Gente Es que soy La única Super Vamos a ver Voy a elegir A Hilary Y por Tío Ahora sí Que no Vale Voy a concentrarme A curarlo Porque es que Me parece Que Que si no Es que si no Me parece Que Me mueren Todos Ahí está Vale 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 Venga Tío Estoy curando Bastante 30 segundos Ha dicho Vale Es que Prefiero Hacerlo Así Porque así Se curan Ellos Se curan Ellos Y no Y no Perdemos Vale Vale Ok Ok Curamos No puedo No puedo No puedo Uff Tío Venga Por favor El minuto Extra Este Lo que sea Se me está Dando Me está Dando Un 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 Algo Por Dios Venga Venga Que no llegue Que no llegue Que no llegue Mientras que no llegue Cago en todo Viene a por mí Vale 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 He puesto Ahí Lo he puesto Lo he puesto Si lo he puesto Y aguantan Mis compañeros Vamos bien 5 4 3 2 1 Regresamos Vamos a la batalla Vamos Tío Que lento Que va Vale Vamos Vamos Necesito Separar De mí A la gente Si es que no puedo Estoy muriendo Demasiadas veces Tío Porque no se mueve El extra Que rabia me da Que rabia me da Que no se mueva El extra Victoria Tío La he sudado Pero la he sudado La he sudado Muchísimo No sabéis Madre de dios Que sudad Y ahora es para Un soldado Un soldado La ulti De line Toma ya Que también Tiene su mérito Que también Tirarla Cuando te toca Tiene Su Su maña Que ha sido 12 minutos Con ella Voy a subir Al Al 14 Voy a subir Al 14 Con esta Vale Por supuesto Yo creo que ya La próxima vez De cola abierta Ya me dirá Cual Cual es Que rango Soy De hecho es Esto es después De Que serán Dos Dos o tres Temporadas Sin jugar Cola abierta De competitiva A ver De hecho Tengo una cosa Tengo una cosa Que deciros Gente Eh Recordáis Que hace unos días Dije que estaba En el cuatro Pues ahora estoy En el tres Jejeje Vale De tanque Estaba antes En el cinco Estuve en tiempo Sin Varias temporadas Esta La anterior Me quedé En el cuatro Cuatro Cinco Iba variando Y a esta Sido Empecé Cinco Cuatro Y ahora Tres Ahora Tres Eh Bueno Es que Se renuncia Vale Tengo unas ganas De que Salga la temporada Ocho Para que Salga El El otro Que no salga Estas cinco Vale Que te diga Lo de Súber Bajes Con los puntos Creo que Creo que Incluso Te motiva Hasta más O por lo menos A mí A ver Salgo Entro Salgo Vale Gente una cosa Me habéis dicho También Que Eh Queréis Ver Mi Mija A ver Mi No Espérate Si encuentro Mi Mira Yo Vale Aquí Aquí está Eh Controles Eh 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 Espérate Espérate Que yo Lo encuentre Vale El sonido No Control Está un poco General A ver Estas son Pero esta no A la mira Ah Vale Perdón Disculpadme Que no la encontraba Dios mío No la encontraba Pues Es Esta Esta es Mi Mira El grosor Todo La tengo así Porque así Cuando son Por ejemplo Diva Dunfish La mira Se hace un poquito Más Más Grande Lo que sea Que a lo mejor Bajo un poco Más El grosor Y un pelín La mira Simplemente Un poquito Vale Pero así No No he puesto El contorno No Lo pongo En negro Para que Tampoco Eh Tampoco Resalte Tanto Porque si lo ponéis Por ejemplo En verde Ves como resalta También mucho Y tampoco La cuestión Es que resalte Yo quiero Llevar Una guía Pero no quiero Que lo haga Y bueno La opacidad La longitud De mira A lo mejor Este incluso Podéis ponerla A 6 Así Así Si puedo Bueno Así Creo Creo que Incluso Es un poquito También Mejor La opacidad La El grosor Esta es Mi mira Esta mira Es La mía La que creo Que mejor Me va Hasta ahora Y la Y la que Me gusta Estoy acostumbrada También De jugar También Paloran Con un tipo De mira Parecido Por eso Me lo he puesto Pero Aquí están Los parámetros Por si queréis Vosotros Esta mira Pues lo podéis Hacer Porque me Lo habéis Preguntado Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Así que Chao Chao Chao